Vamos entonces a leer la palabra que nos ocupará en el día de hoy, lunes 8 de abril, aleluya, de mil, de dos mil, del dos mil veinticuatro, gloria al Señor. San Marcos capítulo 10, verso 35 hasta el 45 inclusive. Vamos a leer ahí, hermanos, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, no sabéis, perdón, sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, gloria al Señor. Quisiera en esta noche hablar, hermanos, bajo el título... El título siempre tiene que ser cortito, pero yo no sé cómo se hace eso. Así que, es un título bastante largo. Gloria a Dios. Quiero hablar acerca de la vida diaria. Aleluya. Y la motivación interior que cada obrero, que es una autoridad delegada por Dios para presidir la ley del Señor, tiene que tener en su corazón. ¿Se entendió? La vida diaria y la motivación interior que cada obrero tiene que tener como autoridad delegada de Dios, aleluya, dentro de su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Raras veces, raras veces, lo vemos al Señor Jesucristo enseñar en la tierra acerca de cómo ser una autoridad. Bueno, pienso que uno de los pocos, si no es el único, pasaje donde Él enseña acerca de cómo estar en autoridad es este de Marcos 10. Y este debe leerlo todos los días, todos los obreros, porque no tenemos que olvidarnos que esta es la perfecta voluntad del Señor. Ahora, el Señor Jesús podría haber enseñado mucho acerca de este tema, pero como Él no vino para eso, Él no vino para ser servido, Él no vino para servir, sino que la autoridad que Él consiguió, la consiguió por medio de la revelación, del servicio, de la entrega que tuvo delante del Dios del cielo. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aleluya, este pasaje es uno de los más claros que el Señor enseña precisamente a aquellos que desean saber cómo es este asunto de estar en la autoridad. Léan este pasaje, léanlo, porque el Señor acá nos muestra el camino, aleluya, que precisamente hay que transitar. Y la enseñanza nace de dos de sus discípulos, de Jacobo y de Juan, que vinieron al Señor ahí. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, ellos tenían un gran deseo, ansiaban algo en sus corazones. Gloria a Dios. Y por algún motivo no se animaron a preguntar lo de una, sino que hicieron primero una pregunta, ellos buscaban que Dios le diga un sí antes, aleluya, antes de decirle qué es lo que querían. ¿No? ¿Es así o no? Señor, ¿cómo es? Ahí, léanme la pregunta que le hicieron. Diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¡Ay, qué cosa! ¿Y que ellos qué esperaban? Bueno, sí, les voy a hacer lo que te dije. No, el Señor no le dijo eso. Porque el Señor, aleluya, conoce, ¿verdad? Los corazones. Ellos querían un sí antes de manifestar lo que realmente querían del Señor. Queremos que nos concedas esto. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que ansiaban? Concédenos que cuando estemos en tu gloria, Juancito y yo, o Jaco y yo, no sé cuál de los dos estaría hablando ahí. Uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, el Señor, conociendo la impropiedad de esa petición, de pedir que le den un sí antes de decir lo que querían, el Señor les dice, bueno, ¿qué quieren que les haga? Le preguntó, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren que les haga? Pero no le dijo sí. Y ahí ellos recién abrieron la boca. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Ahí en la gloria. Queremos estar bien cerca tuyo. Esa petición probablemente, yo creo que es así, tenía dos significados. El primero lo dije recién. Estar cerca del Señor. Porque queremos ir con el Señor, pero queremos estar cerca del Señor. No sé cuántos quieren estar cerca del Señor. Vamos, Jesús no los condenó por ese pedido. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ni les reprochó, tampoco nada. Eso es un buen deseo. De alguien que ama al Señor, quiere estar cerca del Señor. Cuidado, cuidado. Porque cuando uno tiene una consagración al Señor, uno ama con toda la fuerza. Uno quiere estar con Él. Aleluya. Y si esta fue la motivación, aleluya, que estaba en ello. Señor, nosotros no nos queremos despegar. Estamos ahora tan cerca tuyo. Pero en la gloria, abandas a donde vamos a estar. Danos la bendición de que yo esté en tu derecha y aquel a tu izquierda. O a viceversa. Aleluya. Pero queremos estar bien cerca tuyo. Eso es bueno, eso no es malo. Alabado sea el nombre del Señor. Peor es querer estar cerca del diablo. Peor es querer andar en la mesa de los demonios. Peor es querer estar en los basureros de este mundo. Miren hermanos, cuando alguien ama al Señor y más se consagra y más busca, más quiere estar cerca de Él. Y busca y quiere ir con el Señor. Y todos los días, ¿sabe qué le dice? Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Yo te espero, yo te estoy esperando. No sé cuántos le están esperando. Pero cuando hay pecado, cuando los ministros empezaron a pecar, empezaron a perder ese temor de Dios. Aleluya. Empezaron a mezclarse. De repente se volvieron amorosos y se volvieron humildes. Señor, aunque me lleves al sótano del cielo, yo quiero estar ahí. Aunque me des una corona de carros, Señor, yo quiero estar ahí. Uno dice, qué humilde. Qué humilde, no. A este le pasó algo. Este tiene algo que está esperando, aunque sea llevándole al sótano, pero no quiere confesar su pecado, no quiere confesar su falta. Eso no es humildad. Eso está encubriendo algo. Amarado sea el Señor. Y tarde o temprano todo sale a luz. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces cuidémonos con eso, ya que estamos. ¿Cuánto entendieron? Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, tenían unas ganas de estar bien cerca del Señor, lo cual no sería condenable. Aleluya. Pero la segunda cuestión es que ellos deseaban, al estar uno a la derecha, otra a la izquierda, por consiguiente, deseaban tener más autoridad que los otros días. ¿O por qué se cree que se enojaron los otros días? Aleluya. Cuando los otros días lo escucharon, mirá. Le ganaron de mano. Alabado. Se enojaron. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ellos deseaban tener más autoridad allá en la gloria, aleluya, precisamente que los otros días. ¿Y cómo le responde el Señor? ¿Cómo le responde el Señor ante este pedido? Aleluya. Ya que antes le había preguntado ¿Qué quiere que le hagan? Dijo el Señor, ¿no? Ahí largaron lo que ellos querían. Entonces, ahora le dice el Señor, ustedes no saben lo que piden, ¿verdad? Si alguien me consigue un poquito de agua, hermano, le voy a agradecer. Entonces, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Aleluya. No sabéis lo que pedís. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Si lo quiere llenar y lo deja ahí, yo le agradezco. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ese es como los creyentes. Cuando está vacío, hay que llenarlo de nuevo. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Entonces el Señor le dice que no saben lo que piden. Señor no desechó, aleluya, del todo esto, pero sí, alabado sea el Señor. Aleluya. Simplemente le contestó a estas preguntas diciéndole, aleluya. Aleluya. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¡Gloria a Dios! Y podéis ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bueno hermano, acá ya vamos teniendo respuestas bien claras del Señor para los que están en autoridad. Nosotros no somos mejor que nuestro maestro. Si queremos tener mayor comunión con Él, hay que beber el vaso del Señor. Hay que beber del vaso del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Jacobo y Juan pensaban que ellos podían estar a la derecha y a la izquierda sencillamente pidiéndolo. Y el Señor le dice no señores, acá hay que servir, acá hay que pagar el precio, acá hay que consagrarse, acá hay que beber el vaso del Señor, acá no hay que esquivar la voluntad de Dios y a su nombre antes de poder sentarse a la derecha y a la izquierda. Oh gloria al nombre del Señor. Ellos creían que pidiéndolo el Señor se lo iba a dar. Ellos como los creyentes que dicen Señor, hazme obediente, hazme obediente. No Señor, la obediencia no se recibe, la obediencia se aprende. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Qué son el vaso del Señor y el bautismo del Señor? ¿Qué significa beber el vaso del Señor o la copa del Señor? Nosotros encontramos esto, hermanos, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? San Mateo, capítulo 26, verso 39, allí el Señor hizo alusión precisamente cuando le fue presentada una copa, el Señor oró con todas las fuerzas de su alma y dijo esto. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amados hermanos, este fue un momento crucial en la vida del Señor donde él tenía que morir, donde tenía que beber la copa del Señor. Él sabía que esa copa debía beberla, estaba ya, pero él quería conocer, no es que el Señor tenía miedo, como dicen algunos, algunos dicen, no, no, ahí el Señor le entró toda la humanidad, ¿verdad? Y claro, como que antes él dijo que iba a morir por resultar, bueno, pero antes estaba bien, pero ahora que se acercó el momento, entonces ahora se empezó a chicar. Eso es lo que piensan algunos. Usted piensa eso, usted cree eso, bendito sea el nombre del Señor, no, lo que el Señor quería hacer es no su sacrificio como algo sumamente importante, sino que lo que él quería hacer es la voluntad de Dios y si la voluntad de Dios es beber el vaso, el cáliz, es la copa del sacrificio, bueno, Señor, no se haga como yo quiero porque yo no estoy para hacer lo que yo quiero, yo no vengo a decir quiero morir, quiero morir en la cruz, no, yo quiero hacer tu voluntad y si tu voluntad es que muera en la cruz, sea hecha tu voluntad, aleluya, aleluya, mire hermano, hasta ese momento el sacrificio, la cruz, el dolor, la ofrenda por la humanidad estaba en Cristo separado de la voluntad de Dios, por eso él oraba, él oraba con toda intensidad, dice que llegó a orar tres veces, bueno, ¿cuánto oramos hermano? Obreros, ¿cuánto oramos? ¿oramos por conocer la voluntad del Señor o directamente usamos el razonamiento de Dios acá, no, acá es la voluntad de Dios lo que hay que hacer, no, pero nosotros ya sabemos, gracias hermano, nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿qué sabemos? ¿ustedes saben las cosas que Dios le agrada, que hay que abrir puertas, que hay que predicar el Evangelio, pero usted le preguntó si es su voluntad abrir esa puerta? Pero si se entiende que él nos dijo vayan por todo el mundo, sí, él nos dijo vayan por todo el mundo, vayan, gloria al nombre del Señor, pero usted tiene que tener una vida de oración responsable, aleluya, que diga Señor, yo no quiero moverme, aleluya, como un caballo loco, desbocado, sin rienda, yo quiero que usted maneje a esta bestia, aleluya, que quiere alabarte, que quiere conocerte, y que sea hecha tu voluntad, porque no es cuestión de correcto o de incorrecto hermanos, siempre pienso cuando el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar la palabra, oiga, que le prohibió pecar, hacer algo malo, aleluya, era algo perverso predicar el Evangelio, no, era algo hasta recomendable, pero aún así, Dios es el dueño de la obra, y acá no se trata si en Bitinia hay necesidad, porque necesidad hay en todos lados, acá lo que se trata es si Dios quiere suplir las necesidades que hay ahí, y para eso oraba, y para eso gemía, y para eso lloraba, y el Espíritu se lo prohibió, y se fue para el otro lado y también se lo prohibió, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, quiere decir que lo bueno, lo correcto, tampoco es cuestión de meter manos, sencillamente por meter manos, tenemos que tener una vida de oración, de agonía, y tener el sello de la seguridad de Dios, de que Dios quiere que prediquemos el Evangelio en esa ciudad, que plantemos una obra en ese lugar, ¿cuántos dicen amén? Usted no tiene que manejarse por la plata, usted no tiene que manejarse por el oro, usted no tiene que manejarse, usted y yo somos llamados a manejarnos por la perfecta voluntad de Dios, y Cristo lo que le estaba diciendo, sea hecha tu voluntad, aleluya, si tú no quieres que la beba todavía, no la bebo, pero si llegó el momento, si ahora es el momento, por eso oró una vez y no hubo nada, oró la segunda vez y no pasó nada, oró la tercera vez y ya Dios bajó con respuesta y a los que le pidió ayuda, ¿cómo estaban? Durmiendo, aleluya, Dios nos ayude, Dios nos ayude a despertarnos hermanos, obreros, no podemos dormir tres veces al día, mínimo, tenemos que tirarnos, se ha hecho tu voluntad, se ha hecho tu voluntad, porque la voluntad de Dios, eso es beber, ¿verdad? Aleluya, el vaso del Señor, está también implícitamente el dolor, el sufrimiento, pero no el dolor y el sufrimiento por el sufrimiento mismo, no es cuestión de sufrir por sufrir, aleluya, oh gloria al Señor, gracias a Dios, ¿viste que no te pican mal los mosquitos? ¿viste que se fueron, se fueron estos bichos? Gloria a Dios, la palabra, la palabra, alabado sea el Señor, Dios es bueno, para siempre su misericordia, ¿cuántos dicen en él? Y cuando él supo que la voluntad de Dios y esa copa era una sola cosa, ¿listo? ¿listo? ¿se terminó? ¿se paró? Y encaró derecho hacia el Calvario, sin temor, sin miedo, sin espada, sin nada, alabado sea el Señor, Pedro tenía espada porque tenía miedo, aleluya, y se armó un desastre ahí y todo lo que nosotros sabemos, ahora, lo que nos compete a nosotros como obreros, hermanos, que me parece a mí que Jacobo y Juan fueron muy rápidos, ¿eh? Cuando el Señor le dice, ¿podéis beber la copa que yo bebo y el bautismo con que yo en el ser bautizado? ¿pueden ustedes? ¿sí? Claro que podemos, estaban igual que Pedro, estaban igual, enseguida, rápido, sí, yo voy a poder, le va a poder, todavía ni siquiera ahora, sí, sí, hermano, si para el obrero la oración debe ser el pulmón, el pulmón, el pulmón, si no hay oración, no hay vida, usted puede tener todo el conocimiento exacto que quiera, usted no tiene vida, usted está, no diferencia mucho de los otros perversos y malignos, usted está muerto, usted es como los fariseos, sabe todo pero no hace nada, ay Dios mío, que el Señor nos ayude, acá hay que meterse, acá hay que pelarse la frente, acá hay que pelarse las rodillas, acá hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, gloria, gloria, gloria Dios, entonces el Señor no tenía ningún interés en la cruz, no era la cruz su objetivo, su objetivo venir a esta tierra era servir, adorar y servir al Dios del cielo y que su voluntad sea hecha y si en el pacto de su servicio estaba la cruz, bueno, vamos, pero es la voluntad de Dios, no la cruz, ¿cuánto entiende? ¿cuánto entiende hermano? sea bendito el nombre del Señor, entonces, aleluya, creo que se entendió eso, ¿verdad? gloria al nombre del Señor Jesucristo, gracias a Dios, que el Señor bendiga, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? aleluya, hay muchos que pueden relacionarse con el Señor, hermanos, en el sufrimiento, en la obra, muchos se entretienen a eso, hay algunos que se, que Dios le asignó una obra y no salen más de ahí y ya quieren, ya quieren estar ahí, pero hermano, tranquilo, el dueño de la obra no es usted, Dios no lo puso a usted, mirá, la obra esta es mía, ahora te pongo a vos, ahora vos sos el dueño, cuidado, cuidado, no me pierdas nada, multiplicar todo, no, la obra sigue siendo del Señor y usted también, porque hay muchos que se ocupan tanto de la obra, de la obra, de la obra, en esto, en aquello, que no oran nunca, y la obra no es más importante que la voluntad de Dios, y la cruz no es más importante que la voluntad de Dios, y el servicio no es más importante que la voluntad de Dios, al Señor tu Dios adorarás, y a Dios no lo puede adorar cualquiera, hay que hacerlo en espíritu y en verdad, hay que hacerlo en espíritu y en verdad, hay que hacerlo en espíritu y en verdad, oh gloria al nombre del Señor, Dios nos ayude, aleluya, podemos decir amén, hay muchos que se comprometen tanto con la obra que no sirven para nada más, y llegan a estar tan ligados con la obra que nada más le merece la atención, ni Dios, que Dios nos ayude, sea bendito el nombre del Señor Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? bueno, gloria al nombre del Señor, nosotros sabemos que Dios tiene una voluntad, y el dueño de la obra es el Señor, por eso Pablo cuando fundaba iglesia, no es que se quedaba toda la vida de vivir ahí, un añito, un año y ya está, ¿y a quién dejaba? al Señor, él es el dueño de la obra, y lo dejaba ir a los hermanos y no nombraba a ninguno ni nada por el estilo, pasaba tiempo, pasaban un par de años, después volvía y recién consagrado obrero, porque los obreros los hace el Señor, rogar al Señor de la mies, envíe obreros a su mies, la mies es de Dios, la iglesia es de Dios, los obreros son de Dios, aleluya, aleluya, con gloria al nombre del Señor, Dios nos ayuda hermanos, creen con toda la fuerza de su alma, el diablo destruye muchos ministerios, muchos ministerios son abortados, porque sencillamente se emocionaron con una actividad que después no resultó, no anduvo, tuvieron su fracaso, hubo que cerrar, hubo que hacer esto, y ahí hermanos, hay que reconocer, aleluya, que no está en Dios el problema, ahí el problema está en nosotros, en Dios no hay error, pero nosotros llegamos a creer que Dios se equivocó, en vez de nosotros asumir nuestra responsabilidad, la obra de Dios nunca fracasa, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, la obra de Dios nunca fracasa, ¿por qué? porque Dios no fracasa, Dios es poderoso, Dios es vencedor, Dios es victorioso, y nosotros no estamos del lado de la derrota, del lado del fracaso, del lado de la muerte, del lado de la pérdida, estamos del lado del vence, viva Cristo, aleluya, gloria al Señor, entonces, hermano, Cristo siempre, siempre cumple la voluntad de Dios, sea bendito el nombre del Señor, ese es el tema de la copa, hay momentos, hay situaciones muy duras, que nos van a tocar atravesar, hay que seguir firmes, hay que seguir fiel, alguno puede decir, yo largo todo, como me dijo uno, si yo me hubiera tocado pasar lo que tocó, usted ya hubiera largado todo, usted hubiera largado todo, porque usted es un voluntario que hace las cosas motivado por su propio corazón, pero nosotros no estamos aquí voluntariamente, acá nos trajo el Señor, acá el que nos puso es el Señor, acá el que nos llamó es el Señor, y pase lo que pase, hay que continuar, hay que continuar, firmes y fieles hasta el fin, y a su nombre, oh gloria al nombre del Señor, muchas cuestiones, hermanos, que se van a pasar, y hay que sufrir, y hay que padecer, y hay que estar, y hay que pagar el precio, y hay que pedir ayuda, Jesús pidió ayuda, por mí, ayúdenme, no se encierren solos, hay doble, y yo, no, a mí nadie me llama, pero usted no pide ayuda, no, a mí nadie me llama, ellos están todos por allá, nadie se acuerda de nosotros, pero y usted, ¿por qué no se acopla? ¿Por qué no se acopla? Si usted no necesita, si usted es parte del cuerpo, y usted ve que Dios está bendiciendo, aleluya, está derramando esa bendición, vaya, súmese, acóplesse, un testigo de esto, cuántos, 18 años, cuánto tiempo ahí, como dijo él, 4, 5, 6, pero en esta última etapa se empezó a acoplar, se empezó a meter, empezó a dejar, y la obra empezó a crecer, como Dios mostrándole, usted quería ser el dueño, entonces acá no te va a pasar nada, no se va a salvar, el que salva las almas soy yo, el que convence de pecado soy yo, aleluya, 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 bueno, sea bendito el nombre del Señor, que significa el bautismo, el bautismo, aleluya, con que tenía que ser bautizado, obviamente que no estaba hablando del bautismo en agua, porque eso ya formaba parte del pasado, bendito sea el nombre del Señor, eso se refiere, justamente, a su muerte en la cruz, que ahí estaba, perfectamente delineada, de un bautismo, dijo el Señor, San Lucas 12, verso 50, por favor, gloria a Dios, y a su nombre, de un bautismo, tengo que ser bautizado, y, como me angustio, hasta que se cumpla, aleluya, de un bautismo, tengo que ser bautizado, y como me angustio, hasta, que se cumpla, es así o no, estoy mirando, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, entonces, hermanos, que es lo que estaba, el Señor diciendo, bueno, vamos a entrar ahí, la muerte para muchos, es lo peor, la muerte para muchos, es lo más, horrendo que hay, y verdaderamente, bueno, es horrendo, es fuerte, es feo, pero para Cristo, iba a significar, la liberación, más grande, la liberación, más grande, la plenitud, y la gloria, de Dios, estaba atado, a su cuerpo, encarnado, aleluya, yo creo que ya Cristo, se sentía bastante, incómodo, aleluya, dentro de ese cuerpo, era hora, aleluya, de liberarse, y la única forma, de liberarse, era de morir en la cruz, para que la vida de Dios, aleluya, la resurrección de Dios, la vida sin límite, la vida sin atadura, la vida sin impedimento, pueda manifestarse, en el Hijo de Dios, aleluya, oh gloria a Dios, hermano, y la muerte, para los creyentes, de la misma manera, para nosotros, no es pérdida, es ganancia, es ganancia, porque libera, todo el potencial, de la vida de Dios, sin límites, aleluya, aleluya, oh, damos la gloria al Señor, gracias a Dios, por eso, nosotros debemos, cada día morir, el gran problema, muchas veces, en las iglesias, es de gente que no muere, no quiere terminar, de morir, al mundo, al pecado, al diablo, a las modas, a las adicciones, a las ataduras, vamos hermanos, hermanas, ya tenemos que terminar, con eso, Dios tiene una manera, Dios tiene una forma, póngase del lado de Dios, y haga las cosas, y sea ejemplo, de las mujeres, de la iglesia, atavíense, como mujeres santas, como mujeres piadosas, que profesan, santidad, y su misión, a Dios, y a sus maridos, aleluya, hoy tenemos, una gran profanación, en muchos púlpitos, mujeres empantalonadas, como, hasta con cabellos, bien cortos, con aro, Jezabel, paseando, la abominación, desoladora, que habló, el profeta Daniel, también lo estamos viendo nosotros, pero acá hay un remanente, acá hay un remanente, que no le dice, sí, a este, mensaje, inmundo, le dice, sí a Jesucristo, nosotros te vamos, a servir, aleluya, fieles, hasta el fin, aleluya, o gloria, al nombre del Señor, gracias a Dios, entonces, primero viene la muerte, y después viene la vida liberada, como que el Señor le dice, ¿ustedes están dispuestos? aleluya, aleluya, ¿van a beber? vamos, hay que morir cada día, no será el mismo concepto, no recuerdo, no lo tengo en el bosquejo, aleluya, creo que está en segunda de Corintios, cuando Pablo dice, en nosotros, actúa la muerte, pero en ustedes la vida, aleluya, ¿verdad? gloria al Señor, ¿qué es lo que está? Corintios capítulo 4, por ahí, gloria al Señor, verso 10, 11, 12, capaz, 13, por ahí, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, versículo 11 y 12, amén, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida, hay que quebrantar, es lo que está diciendo, nosotros tenemos que ser quebrantados, en nuestro hombre exterior, aleluya, ¿para qué? para que la vida interior de Cristo, sea liberada, alabado sea el Señor, y ese quebrantamiento, viene como consecuencia, de nuestro unir, con el Señor, aleluya, porque dice la Biblia, todo aquel, que cayere sobre esta piedra, está en San Lucas, ese, pero no lo tengo en el bosquejo, será quebrantado, todo el que viene a Cristo, hermano, usted no viene acá a sonreír, no viene a disfrutar un colchón, aleluya, del 500 mil resorte, usted viene a ser quebrantado, a ser molido, aleluya, a morir, en el Calvario con Cristo, para que la vida del Señor, también sea liberada, ¿cuántos entienden hermano? si el grano de trigo, no cae a tierra, y muere, queda solo, será siempre un grano ahí, aleluya, ¿verdad? y usted lo mira, duro, sin nada, sin ninguna incidencia, pero cuando ese grano es quebrantado, cayendo en la tierra, y muere, y la descomposición, hace que se quebrante la cáscara, y de repente, emerge la vida, emerge la vida nueva, esa es la vida del Espíritu, esa es la vida victoriosa, esa es la vida de resurrección, esa es la vida de Cristo, oh gloria al nombre del Señor, ¿cuántos dicen amén? el Señor no dice morir, dice ser bautizado, estaba hablando de su muerte, ¿no? ¿está de acuerdo conmigo, obrero? oh pastor, ¿está de acuerdo conmigo, que está mirando vosotros? aleluya, gloria, está hablando de su muerte, ¿verdad? y no usó la palabra morir, para que no se confundan, o sea, cosas que ellos crean, que Juan y Jacobo también, tenían parte en la expiación, gloria al Señor, no, del bautismo, que yo tengo que ser bautizado, ustedes también, serán bautizados, y a su nombre, o sea, que si no bebemos, la copa, si no, nos sometemos, al bautismo, del Señor, vamos a quedar solos, vamos a quedar solos, pero cuando esto, se lleva a cabo, la vida de Cristo, empieza a aparecer, desde ahí, que Pablo dice, nosotros estamos entregados, a muerte, permanentemente, a muerte, diariamente, cada día, cada día, muero, cuando nosotros, nos levantamos en la mañana, alabemos, glorifiquemos, exaltemos, pero también digamos, muero contigo, muero contigo, muero contigo, no actúe yo, no actúe mi vida, actúe la gloria, de resurrección, actúe la vida, la vida, la vida, de Cristo, oh gloria al Señor, ¿sabe por qué, hay tanta división, en este tiempo, por gente, que no ha muerto, no quiere morir, aleluya, como no quiere morir, no quiere, ellos quieren estar, siempre vivo, estar ahí, no quieren, vuelvo a repetir, usted no está, sirviendo al hombre, usted cree que, póngale que, este pastor, que está que sea un tirano, un dictador, un injusto, que no me valora, que no me, que no me tiene en cuenta, pero, ¿a quién sirve? ¿Usted cree que, este hombrecito, es más fuerte que Dios? Hermano, gloria al Señor, y para eso, hay que morir, como no muere, dice, no, mejor lo dejo a este, y me corto solo, y bueno, y me unjo solo, y ya no lo obedezco, o solo a Dios, le obedezco, te fuiste con el diablo, te saliste de la cobertura, cuando uno se va de un lugar, tiene que someterse, inmediatamente a otro lado, ahora, la pregunta es, también estamos, todos estos, y se quedan solos, aleluya, entonces, siguen mintiendo, una mentira tan grande, porque lo que tendría que hacer, es someterse, verdad, pero como no han muerto, entonces, esas divisiones, que están pasando ahora, porque, el exaltar, el exhalar, perdón, el manifestar, que sería la palabra más exacta, la vida de Cristo, provoca conflictos, provoca conflictos, Jesús lo dijo, pensáis que he venido a traer, paz a la tierra, os digo no, yo vine a traer espada, y vine a poner al padre, contra el hijo, a la nuera, contra la suegra, que es lo que va a pasar, hermano, es que los que tienen, la vida de Cristo, y los que no la tienen, no van a tener nunca comunión, va a haber un problema, va a haber una dificultad, sea bendito, el nombre del Señor, Jesucristo, los que tienen, la vida de Cristo, nunca están buscando, ser promovidos, nunca están buscando, puestos, los que no tienen, la vida de Cristo, ay, no ven la hora, de estar ahí, no ven la hora, entonces, como acá, está muy lejos, acá, falta mucho, se tiene que morir, este viejo, encima tiene 64 años, aleluya, y parece que, con la roja que va, puede aguantar, unos 10, unos 20, no sé, aleluya, no, ignorante, vos tenés que servir al Señor, en humildad, y el que te levanta, el que te exalta, el que promueve, el que promueve, santo Dios, santo Dios, el que la gente, cuando quieren dominar, quieren dominar, por eso, Cristo le dijo, cuidado, ustedes no son políticos, cuidado, que los gobernantes, de las naciones, se enseñorean, sobre ellas, porque se van, y no, porque ahora, quiero tener yo, la venija, si no, siempre tengo que estar, sumiso, a este viejo, al consejo pastoral, a que ellos, digan lo que tengo que hacer, no, yo ya quiero, tener yo, solo un muerto, aleluya, sin vida, de resurrección, puede pensar, de esa manera, aleluya, como piensan, los gentiles, ellos buscan llegar, y no importa, andan con el serrucho, así, aleluya, buscando, a donde está la silla, de este, van a cortar una pata, cosa que se desduque, y son tan bíblicos, que además, dicen, así como murió Elise, murió de una silla, se cayó para atrás, y se desnucó, a ver si se desnuca, este viejo, pero resulta, que aunque le corten una pata, al que Dios llamó, aleluya, y si Dios lo quiere, seguir teniendo, va a tener 120 años, y va a seguir, vigoroso, va a seguir firme, va a seguir, haciendo la voluntad, del Señor, aleluya, 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 es que los verdaderos hombres, que Dios llama, para ser autoridad, le voy a decir algo, escuche, anótelo, métaselo en el corazón, nunca quieren ser autoridad, nunca quieren ser autoridad, a los que Dios llama, y los coloca en un lugar, ellos no quieren saber nada, por eso, por eso son los candidatos, que Dios dice, este me sigue, pero aquel que anda haciendo cola, hermano, como los hijos de Isaí, le dijo Samuel, Isaí, prepárame, a tus hijos, porque de entre ellos, está el futuro rey de Israel, y Isaí, aleluya, muchachos, entre ustedes, está el futuro rey de Israel, y ahora viene Samuel, me mandó un whatsapp, ya está llegando, mirá, ahí veo la ubicación, gata cerca, y ahí estaban todos, bien vestidos, y cuando Samuel mira el primero, aleluya, y yo, este es el ungido, que estampa del rey, aleluya, agarra el cuerno, lo destapa, va a vaciar, y el Señor le dice, detente, no vacíes, el cuerno en ese, no cometas ese error, porque el hombre mira lo que tiene, delántame a sus ojos, pero yo miro al corazón, y a mí no, me sirve, aleluya, aleluya, descartado, ahí viene el otro, descartado, ahí viene el otro, descartado, y pasaron todos, y dicen, todo descartado, o sea, todo lo que estaban haciendo fila, ninguno era, que tú quieres ser, que tú quieres ser, que busca, que busca, que buscamos, el reconocimiento humano, la gloria humana, la fama, que buscamos, no, acá hay que buscar, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, y si Dios me quiere tener, para destapar la cloaca de los baños, hasta que Él venga, voy a ser, fiel, fiel, en el servicio, y en la adoración a mi Dios, estos son todos tus hijos, aleluya, ya termino, bueno, creería que sí, aunque hay uno, pero ese está en el campo, es el más chico de todos, anda entre las ovejas, ah, hay otro, entonces Dios no se equivocó, Samuel estaría diciendo, me mentiste Dios, no, no, hay otro, bueno, así, vayan a buscarlo, díganle que venga, porque no nos vamos a sentar a la mesa, no, nos vamos a sentar a la mesa, hasta que Él está aquí, es que los que son llamados, no hacen fila, lea la Biblia, lea lo en su casa, dice que lo fueron a buscar, lo trajeron, encima, lo obligaron a entrar, no quería entrar, que lindo, no, que lindo, alabado sea el Señor, hay muchos que tienen ese espíritu al principio, pero después, al principio como Saúl son así, se esconden, no quieren saber nada, Dios dice, no, yo te voy a un giro, después cuando son rey, no quieren bajarse madre, hasta Dios le dice, no fue rete, yo soy el de ahí acá, ay Dios mío, por eso, eso que se apoderan, nunca lavan, nunca se mueven, nunca levantan un brazo, ah, ellos están ahí mirando, mira como este, a este, mira el pastor, como anda ahí, levanta las manos, camina, aleluya, están, no, nosotros somos los obreros, nosotros tenemos que decir, aleluya, que es de Dios, y que no es de Dios, no, ya te estás cortado hace rato, hace rato que estás cortado, hace rato que ya, te tomó la muerte, la vida no fluye, aleluya, 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 y cuando entró David, le dijo, el Espíritu Santo, úngelo, porque este, es, por eso que David, cuando era rey, aleluya, yo no soy nada, yo soy un siervo de Dios, yo soy un adorador, y rey y todo, andaba danzando, entre medio de la compañía, entre medio de los hermanos, que adoraban, ahí andaba él, alabando, glorificando, exaltando, aleluya, glorificando, andando, danzando, alabando, llenando el trono de Dios, y Dios, voy a parar por acá, es que los hombres que Dios llama, nunca buscan puestos, nunca, tú puedes anhelar, una buena obra, un buen obispado, pero no debes, pensar, humanamente, y carnalmente, si Dios no te ha llamado, tú puedes presentarte, delante de Dios, y expresarle tus deseos, tus sentimientos, pero por encima, de todas esas cuestiones, dile, yo estoy aquí, para hacer tu voluntad, hoy tenemos una iglesia, que le predica a la gente, persigue tus sueños, que es lo que quieres, y tiene una cantidad, de gente carnal, muerta, fría, que siguen sus propios caminos, sus propios deseos, pero nosotros, no estamos aquí, para perseguir nuestros sueños, aquí estamos, para hacer la voluntad, de Dios, y si la voluntad de Dios, la quieres llamar un sueño, bueno, no estamos, para cumplir nuestros sueños, estamos, para cumplir, los sueños de Dios, sea hecha, su voluntad, ustedes no tienen, que dividirse, estarse, eso es un error, una falta grave, porque tendrán, que dar cuenta a Dios, hay algunos, que usan, demasiado rápido, el nombre de Dios, para cualquier cosa, los judíos, ni siquiera, quieren nombrarlo, para no tomarlo, en vano, verdad, pero hay muchos hermanos, hermanitos, usted, usted que viene, al pastor, y le dice, no pastor, Dios me dijo, que yo me tengo que ir, de la iglesia, y el pastor, si es un hombre espiritual, le dice, bueno hermano, Dios le bendiga, márchese, ay Dios, Dios que no le importa, mi vida, no le importa, mi familia, eh, usted no, pero hermanito, usted no terminó, de decirme, que Dios le dijo, que se vaya de la iglesia, yo soy un pastor, un siervo inútil, yo no sé, más que Dios, como le voy a decir, que se quede, si Dios le dijo, que se vaya, el pez muere por la boca, no, ni siquiera creen, lo que dicen, ni siquiera creen, así son muchos, ni siquiera creen, lo que predican, a veces predicamos todo esto, a la hora de actuar, actuamos todo al revés, todo al revés, de lo que predicamos, enseñamos, pero necesitamos, el hombre que es de Dios, no busca ninguna posición, no busca dominar, no busca nada, él quiere hacer la voluntad de Dios, cuando tiene un periodo de actuación, dentro de la obra, que Dios le permite realizar, lo hace con toda la fuerza de su alma, y sirve a Dios, y se baja, y no busca nada, ya hice, y cuando se baja, aleluya, Dios lo usó, fue una victoria, fue una bendición, aleluya, que lindo hermano, Dios lo usó, siervo inútil, siervo inútil, si no hiciste nada más, que lo que Dios te dijo, que da, no hiciste nada, por no poder hacer nada, el que bautiza es Dios, el que sana es Dios, el que llena del Espíritu Santo, es Dios, el que salva las almas, es Dios, el mensaje no es tuyo, es de Dios, oh gloria a Dios, cuando entendieran hermanos, el servicio a Dios, está, en rendirlo todo, y servir, y servir, y servir, y ser fiel, hasta la muerte, y el dueño de la obra, es Dios, se preocupe, si fueron injustos contigo, si te trataron mal, si no te valoraron, si no te tuvieron en cuenta, aleluya, no esperes nada, de los hombres, espera de Dios, no me quiero abusar de ustedes, porque el tiempo me faltaría, para contarles, algunas cuantas experiencias, pero no estamos, sencillamente, queremos, si contamos la experiencia, es para ilustrar, que lo que decimos, lo vivimos, y creemos, lo que predicamos, solo eso, pero Dios es santo, Dios es santo, aleluya, gloria a Dios, y ser siervo de Dios, no es cualquier cosa, estar en un lugar, como el que estamos ahora, no es cualquier cosa, tenemos que tirarnos, millarnos, mire, si en el cielo, los 24 ancianos, están con la corona de oro, están ahí, pero aparece, el que está en el trono, más arriba, chau corona, pum, ahí la tiran, aleluya, chau trono, pum, de narices al suelo, porque delante de Dios, se dobrará toda rodilla, de los que están en el cielo, aleluya, no quieres doblar la rodilla, en el cielo, también la van a seguir doblando, en el cielo, también la van a seguir doblando, no, no vamos a orar, no vamos a orar más, pero vamos a adorar, a adorar, a adorar, al que vive, al que reina, puesto de pie, aleluya, siga sirviendo al Señor, obrero que siente, aleluya, que usted está, fuera de lugar, que a lo mejor, otro es el sitio, no está en eso, está en que usted adore, y sirva, y alabe, y sea fiel, y sea obediente a Dios, y a humillarse todos los días, a humillarse todos los días, a no creérsela, ¿cuánto dicen amén? Porque cuando a Dios le plazca, Él lo va a hacer, Jesús sirvió, hasta lo último, que lindo, que lindo es ser fiel, hasta la muerte, yo vi partir, junto con mi familia, a nuestro hijo Ezequiel, y desde el tiempo, que Él tuvo esa conversión ahí, porque también tuvo su, su tiempo de rebeldía, de rebelión, y todo eso, ahora eso, casi uno nunca lo habla, no lo dice, pero no todo fue perfecto siempre, aunque fueron de muy corta duración, en esa, en esa rebelión, porque Dios, trató con ellos, y cuando Dios trató con ellos, estuvieron bajando ahí, y con 35 años, partía la eternidad, aleluya, y Él no veía la obra, nosotros no lo entendimos, estuvo velado, hasta que después que pasaron las cosas, nos dimos cuenta, mi esposa le decía, ahora te vamos a comprar un autito, estamos ahí juntando, para que, y así, como diciendo, no, 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 no compren nada, una batería, una batería, una batería, no, 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 como diciendo, no compren nada, aleluya, te habló algo el Señor, sí, ¿qué te dijo? hoy me río, pero me río, aleluya, desde, esta confianza, que tenemos en Él, tú es hacer su voluntad, en el momento, que pasaron las cosas, te agarra un conflicto, te agarra un dolor, que como David, uno dice, Señor, yo tenía que haberme ido, no Él, verdad, aleluya, y alguien, de los que no tienen, la vida rendida a Cristo, y que a veces, en tu mismo dolor, vienen a agregar más, y quieren, no sé, que querrán escuchar, y oír, y dice, pero, ¿qué pasó? ¿acaso no dice, que será de larga vida, sobre la tierra? Tremendo, ¿verdad? En vez de darte, aleluya, no tienen ni idea, no han pasado, por nada de eso, no lo comprenden, ni lo comprenderán jamás, y mi oración es, que nunca le suceda, esto es un corazón, porque nadie sabe, lo que realmente se siente, aleluya, porque cuando, María, recibió la salutación, del ángel, le dijo, una espada, traspasará tu alma, vas a sentir, el dolor, no en el cuerpo, en el alma, el dolor de la muerte, es una cosa, tremenda, y parece, que esa espada, también, nos alcanzó, aleluya, y recuerdo, que no nació, y le gritaba, y se lo dije a él, señor, tenía 35 años, una mujer, por amar y cuidar, dos hijos, pequeños, en pleno crecimiento, volví al Señor, y con los años, porque esto fue ayer, para que usted entienda, esto que estoy hablando, fue ayer, no fue hace 8 años, 7 años, para que usted entienda, y hablando con Dios, aleluya, y yo sentí, la voz del Señor, acá adentro, acá adentro, y me dijo, yo te entiendo, muy bien, porque el tuyo, tenía 35, y el mío, tuvo 33, y yo lo entregué, pero ni el tuyo, ni el mío, están perdidos, yo los tengo aquí, glorificados, y el mío, y el mío, somos todo el que entendió el mensaje y dice Señor ayúdame ayúdame quiero consagrarme quiero entregarme a ti quiero servirle a ti, rápido hermano queremos sonar, queremos sonar esté acá sentado esté allá atrás usted que dice no, no va a dar no, no es nada más hay que seguir descendiendo hay que seguir mediendo hay que seguir siendo bautizado porque la vida de Dios quiere manifestarse el que entendió el mensaje y quiere que haremos por usted deje su lugar y venga, venga rápido, rápido deje su lugar y venga, vamos los servos de Dios repárense que viene una multitud esta noche llore si siente de llorar alabe si siente de alabar por favor aleluya Hacemos una oración La iglesia adorando Adore, adore, adore Adore al que vive Usted nunca va a experimentar la vida Si no experimenta la muerte Si no experimenta el quebrantamiento Usted no lo tiene que hacer Por usted misma Usted tiene que caer Sobre Cristo Aleluya Oramos, oramos a Dios A los siervos del Señor Aquellos que están autorizados Para poder orar por las almas Pueden estar pasando por favor En esta noche Toda la iglesia orando Levante su manito hacia el cielo Oramos Su gloria está en este lugar En esta noche Su Espíritu Santo Aleluya Amoramos nuestros corazones Aleluya A la iglesia orando A la iglesia orando Dios y Padre Gracias, gracias Gracias Señor Te amamos, gracias Es tu palabra Que nos vuelve vacías Señor Padre de gloria Tú que conoces Nuestros corazones Señor Como hemos llegado En esta noche De instrucción Padre de gloria Y lo volcamos Delante de tu altar Así como aquel siervo Señor Que derramaba su alma Como agua Delante de tu presencia Aquellos pueblos Clamando Una iglesia orando Señor Mira cuantas lágrimas Cuantos corazones Quebrantados En esta hora Cuanto Señor Están bebiendo Seguramente De esa copa Aleluya Pero sé que tú no lo has dejado solo Sé que tú estás con nosotros Como poderoso gigante Para levantar los brazos Para restaurar las vidas Dios de los cielos Porque tú no eres hombre Para mentir Hijo de hombre Para que se arrepienta Y en esta noche Señor Señor Bautiza Bautiza Llena Llena Renueva Misericordia 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 Dios de los cielos En esta noche Padre de gloria Ahora Ahora Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Toca Toca Dios Toca Dios En esta noche Toca en esta noche Porque tú has permitido Esta palabra Dios de los cielos Obra 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 Espíritu Santo Obra Espíritu Santo Si en esta noche Hay bautismo La gloria es para ti Si en esta noche Tú sana La gloria es para ti Si tú en esta noche Libertas La gloria es para ti Obra 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 Espíritu Santo Ahora Padre Levanta los brazos De tu siervo Levanta los brazos De los obreros De los pastores De los ancianos De los evangelistas De los obreros De los diáconos Señor Levanta esos brazos Dios de los cielos Si están atravesando Ese dolor Esa angustia Pero yo sé Dios de los cielos Que tú tienes planes Tienes propósitos gloriosos Dios de los cielos Y sabemos Que todas las cosas Señor amado Ayudan para bien Oh Te damos gloria Te damos gloria Te damos gloria Adórenme Adórenle 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 En esta noche Adórenle En esta noche De la gloria De la gloria Levante su marido Hacia el cielo Siente de abrazar Alguien Abrázalo Aleluya Siente de abrazar Algún hermano Abrázalo En esta noche Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí En esta noche Adórenle 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 Hay victoria Hay victoria En esta noche Hay victoria En esta noche Cerco pecadero Del diablo Se fiebra Todo el yugo Catánico Ahora Fuera la tristeza Fuera Fuera Toda angustia Fuera De esta hora En el nombre De Jesús Levanta Vamos para tu Dios Señor Levanta Siervo Para la gloria De tu nombre Gracias Gracias Señor Te damos toda la gloria En esta noche Dios del cielo Gracias por esta victoria Vamos a volver luz Gloria Gloria a Dios Siga adorando De un momentito Siga adorando Siga adorando De gloria Y a la venza Porque en esta noche El Espíritu Santo Ha hablado Nuestra vida Ha hablado Su pueblo Ha hablado Los hombres De Dios En esta noche Y creemos Que la palabra Nunca vuelve Vacía Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Adelante Siga adorando Señor Por todo Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Aleluya Dios bendiga A los hermanos Hemos escuchado Atentamente La palabra Hermosa reunión Hemos participado La primera vez Que se hace Una instrucción De orero Aquí En esta zona En Cañuela Gloria al nombre Del Señor Dios bendiga A nuestro hermano Raimundo Que nos ha recibido En este lugar Cuando vinimos A ver este lugar Ya sentimos La presencia Del Señor Bueno Nos estamos despidiendo De la audiencia Primeramente Para hacer nuestros Anuncios También Bueno Ya nos despedimos De la audiencia Dios bendiga A los hermanos De los Países Que han estado Conectados A nosotros Escuchando la palabra De la audiencia De la audiencia De la audiencia De la audiencia De la audiencia